Ciudadanos, conciudadanas, amigos, amigas, ilustre, visitante, verdadero embajador, como bien ha dicho quien me precedió la palabra. Los migrantes son los verdaderos embajadores y algunos de ellos llegan a destacarse a niveles inimaginables como la visita que tenemos acá esta noche. No vamos a hacer nosotros aquí un discurso diplomático, vamos a hacer un discurso de casa, porque estamos en nuestra casa y tenemos aquí a una visita ilustre en nuestra casa. Apenas nos enteramos de que había la posibilidad de hacerle un sencillo homenaje, de invitarlo acá, a este lugar que es de todas y de todos. Enseguida dijimos, por supuesto, eso fue apenas allí, imagínense. Y miren, hay una respuesta inmediata de nuestra gente que muchas veces, incluso los fines de semana, no tiene mucho tiempo. Está abocada a jornadas extenuantes de trabajo y a veces incluso los fines de semana, ¿no es cierto? Pero en todo caso, mal podría yo empezar a describir la carrera, empezar a describir los logros, empezar a describir todo lo que ha conseguido esta visita nuestra en honor a los ecuatorianos de nuestro país. Porque ustedes seguramente lo conocen mucho más que yo, por eso están aquí, ¿no es cierto? Lo que sí quisiera decirles es que a las personas a veces se les conoce en un primer encuentro, en un primer intercambio. Por supuesto que yo había escuchado a los Reino Avento y por supuesto que hemos, nosotros y nuestras familias, disfrutado de su arte, de su música. Pero en los breves minutos que pudimos intercambiar, mis compañeros son, creo yo, de la misma opinión, estamos frente a un hombre grande y sencillo. Eso es más difícil de conseguir, porque a veces a la gente con la grandeza se le va la sencillez. Y son más grandes, mientras más conservan las sencillas. Y eso es lo que yo quisiera rescatar de Don Héctor, eso lo hace más grande Don Héctor. Bienvenido a hombres, ustedes un trotamundos, no paran en casa, pobrecita la familia. Está siempre de viaje. Quienes tenemos familia sabemos lo que es alejarse una semana, dos semanas de la casa, de los hijos, ahora ya están más grandes, ahora ya hay reunientos, seguramente. Pero igual, ¿no? Él ha viajado por todo el mundo, no es la primera vez que está en Londres, pero ojalá que esta sea la vez en que mejor se ha sentido en Londres. Tanto, que vuelvan por favor otra vez y con mayor preparación, con mayor anticipación, tenerlo ya no solamente aquí, porque no alcanzarían todos los que le quieren venir a ver, pues oficialmente, ¿no? Desde las instancias que ahora nos ha tocado la responsabilidad de dirigir, poner toda la carne en el asador, como decimos, para darle, ya no un sencillo menaje, sino un gran menaje. ¿no es cierto? Este es sencillo, pero por sencillo también es grande. Bienvenido, don Héctor, y a ustedes, gracias, gracias por estar aquí en la casa de todos ustedes. Gracias. 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 Gracias.